¡Suscríbete al canal! Yo suelo decir, hay mucha gente que critica a Lion en México, yo suelo decir que es un jugador para cualquier plantilla tener un Lion, porque es útil en cualquier demanda. Yo Pereira, el lateral del Valencia, será puerta para México. Ahí podría aprovechar. Ojo, Polo Aguilar, el centro, buscando esta llegada. Vamos a ver el disparo. ¡Fuera! Con el empeine de la bota izquierda. Y ahí acabó sacando el tiro el jugador del Valencia. La pelota se marcha fuera. Y es puerta para Portugal. Tuvo una buena ocasión México, yo. Sí, una buena carrera. Buena jugada de Herrera. Vaya detalles nos está dejando la segunda parte. Ojo, la apertura de Herrera para Guardado. El disparo de Guardado. ¡Fuera! Acabó controlando el 18 de México, el 18 del Tri. La pegó con la zurda. El balón acabó saliendo fuera por muy poco. Tuvo una muy buena ocasión México para marcar. Casi en el 10 del segundo tiempo, Joao. Y ya lo habíamos hablado en el premio. Creo que tendría que estar en la selección portuguesa. Ojo, Chicharito. Vamos a ver la acción de Javier Hernández. Continúa Chicharito. El balón picado. El balón que rebota en Joao Pereira. Continúa Chicharito. Pica Chicharito. Segundo palo. Ojo al control. Es bueno el remate. Eduardo. Corner para México. Llegaba Héctor Herrera. Porto. Después del centro. Tremendo de Chicharito Hernández. El control que le coge completamente a contrapié. El centro que le coge completamente a contrapié. Ahí Andrea Almeida. Acaba pinchando el balón con la diestra. Héctor Herrera. Dispara el 6. Y cubre muy bien el palo corto de Eduardo. Es corner para... Que tiene una creatividad. Ojo a la acción de México. Vamos a ver el control ahora de Herrera. El disparo de Herrera. Detiene Eduardo el rebote. Ahí acabará... A la línea de fondo será corner. Para el equipo mexicano. El tiro de Héctor Herrera. Ahí está. Ese balón que acaba saliendo fuera. Y va a tener un nuevo saque de esquina. El tri. Ahí el equipo de Miguel del Piojo. A la contra de México. El pase. Ojo al control. Vamos a ver la jugada. El balón pasado. Ojo ahí. El balón para que remate Pulido. Acaba sacando Eduardo. El disparo. Acaba tocando Alves. Y el balón a las manos de Eduardo. Y en el minuto 88 y medio. Seguimos sin tener goles. Ahí estaba la asistencia de Chicharito para Pulido. Y acaba sacando el portero. Chicharito también se ganó hoy. Creo que la titularidad de México. Ahora a ver quién será su compañero. Si será Gio o será Uribe. Pero creo que será Uribe por todo lo que ha hecho en el hexagonal y también en los Juegos Olímpicos. Uribe tiene sido... Una de las últimas para... Buscar... Un gol que abra el marcador. El centro. El rebate. Gol, 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 gol. ¡Gol! Capitán Bruno Alves. Remata con la cabeza. Casi en la frontal del área. Tremendo testarazo del defensa de Portugal. Marca Bruno Alves. para cerrar el partido con un gol que pone la victoria para Portugal marca el equipo Luso, marca el equipo de Pablo Bento México 0, Portugal 1 Joao una falla gravísima en la marca de México un equipo que tiene tres centrales no puede dejar el central rival pasear en el área en busca del balón y tirar a la portería con toda la voluntad Bruno Alves un verdadero especialista un jugador que seguramente será el título